Yo no sé si estás muy feo o no vas a estar, solo sé que estás en nuestro bar. Hoy es que en estas líneas más bonitas te vas a encontrar con pies en la visita de nuestro bar. Los lindos de febreza con las esquinas, las canciones que están dentro de las líneas, no me trajo el zumito de niña y echar un poquito de ranta que va a estar por a cabo. Estás en nuestro bar. Nuestra bar, la música suena distinta que en otro bar, no quiero hablar de las líneas que te puedes ligar. Nuestra bar, la música suena distinta que en estas líneas que te vas a encontrar con pies en nuestro bar. Y esta es nuestra hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.